Hola, muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Y bienvenidos a la continuación de lo que es Sonic World. Y vamos allá, a ver qué nos espera hoy. Y vamos allá. Hicimos Seaside. Coño, que no me sale nunca bien el maldito nombre de los cojones. Y bueno, diréis, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Pues creo que hoy... Creo no. Segurísimo que hoy toca... Tokio Street. Lo voy a hacer con Tails. A ver dónde lo tenemos. No sé por qué está Final Rush aquí. Después de Seaside High. Y nos toca aquí. ¿Veis? Este ni lo he probado, este nivel, ¿vale? Como podéis comprobar. Así que yo no lo he visto. No sé de qué era. Nedby me dijo que era del juego de... De este bicho verde, que nada me sale el nombre. Que vas con un monopatín y todo eso. Así que sin más dilación, vamos a darle. Tokio Street. Colecta... No me jodas. Es de colectar tres... Estrellas rojas. ¿What? ¿Qué es esto? Oh, what? Ah, vale. Es de buscar... En vez de la Master Emerald. ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡La tengo! Es de coger tres ringes estrellas rojas. Por lo que puedo comprobar. ¡Cómo mola, chavales! ¿Y esto? ¡Mira, beat the cat! ¿Lo veis? Estaba allí beat the cat. Vale. Pues esto va a estar bien chungo. A ver, organización. A ver, a ver, a ver. Nos está indicando la amarilla. Está por aquí. Vale, vale, vale. Ya tiene que tener un robot de estos. Vale, vamos a... ¡Ataque de cola de sierra! ¡Coño! Vale, ya tenemos dos rings estrellas rojas. Pues al parecer... ¡Coño! Ataques... De cola de sierra. Pues al parecer vamos a necesitar... Tres. Bueno, si ya se sabía. ¡Ya está! ¿Esto era el nivel? Pues oye, esto está fuera de mis planes. Pues voy a hacer otro nivel porque... No voy a subir un vídeo de un minuto, ¿vale? Pues... Vamos a hacer otro nivel. ¿You see that? Hemos sacado un rango ese, chavales. Pues bueno, pues nos vamos al siguiente nivel. Vaya, este ha sido demasiado corto. Entonces vamos a hacer otro, ¿vale? Esto no estaba para nada planeado. Tenemos dos emblemas ya. Y no sé por qué salen tres, pero... ¡Tú a la tuya, eh, amigo! El siguiente nivel es... ¡Chocolate Pit! ¿Y cómo... Espérate un momento. No me jodas, ah, que te lo está diciendo aquí. Lo que son de estrellas rojas. Mirad. O sea... Lo podemos hacer con jefe. ¿Esto será jefe? No lo sé. Pero es otro nivel de estrellas rojas, así que vamos para allá. ¡Chocolate Pit! ¡Oh, sí! Quedó bien que empecemos con un ring, ¿eh? Mira, son los robots estos de... Bueno... Hay una cerca. Vamos a ver. Está por culo. ¡Oh! ¡Mierda! Joder. No lo calculo muy bien, ¿eh? Vale. Aquí dentro yo creo que ya hay... ¡Vale! ¡Oh! Tenemos una estrella roja. Perfecto. Y aquí dentro hay otra. Va a ser otro nivel súper corto, ¿eh? Por lo que veo. Sí. Hay otra cerca. Pues... Yo estos niveles no sé ni qué puto juego son. Me cago en todo lo que se venía, macho. ¿Qué mueráis? Coño, 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 coño. Salta, Tails. Salta. Vale. Aquí no está, desde luego. Está por aquí, dice. Vamos a continuar. Aquí hay otro. Pues estará por arriba, entonces. Yo no le veo sentido esto, ¿eh? ¡Oh! Casi caemos. ¡Oh, sí! Vamos a ver. ¡Ey, ey, ey! Está muy cerca, ¿eh? Al menos sé que están los enemigos, ¿vale? Vale, estaba aquí. Vale. Tenemos dos. Pues, perfecto. ¿Y eso de aquí será un escudo? Sí, es un escudo. Vamos a ir por aquí. Y en cuanto se ilumine es un poco... No pasa nada, que podemos volar. Si me caigo. Vale, pues por aquí vamos a planear. Mira, ya está pitando. Vale. Creo que no la he visto ni nada, ¿eh? O sea, tiene que estar en una estación de enemigos. Míralo, sí. ¡Oh! ¡What the fuck! Mira, mira. Lo tiene este. ¡Lo tiene este! ¡Oh! ¡Oh! Y nos hemos pasado el nivel. Aunque los robots vengan a por nosotros todavía. Pero nos hemos pasado el nivel. Y vamos... Voy a tener que hacer otro porque este ha durado dos minutos. Llevaremos unos cuatro minutos de grabación. Así que vamos a hacer otro nivel. ¿Vale? A ver qué tal se nos da. ¿Veis que el juego es jodidamente corto? Ahora bien. ¿Qué coño es este? ¿Qué coño es esto? Vamos a meternos en el modo normal. Venga. Se llama Warscape. Tampoco sé de dónde sale este nivel ni polla, ¿vale? O sea, no sé de qué juego es. ¡Oh! Por lo que he visto salieron las botas. O sea, que es un nivel de correr. Vale, esto va a estar guapo. ¿Por qué hablas, Javi? ¿Por qué mierdas hablas? La música mola. Hostia, que no me quedan vidas. Javi, 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 controla. Dios, esto va muy rápido. ¡Uaaaaa! Fin del juego. Estaba demasiado rápido, tío. A ver. A ver, Tails. Vale, vale, vale. ¡Joder! Hostia, ¿cómo he hecho eso? Vamos. Vale, esto va a estar chungo, ¿eh? Hi, guys. ¿Qué? Pero se había hecho el ataque bola. ¿Qué dices, loco? Que esto va muy rápido. ¡Ah! Que esto va solo. Hostia, se puede volar. Qué tonto. Tío, que esto no para. Vale, pues me lo tengo que pasar así el nivel, tío. ¡Dios! Pero está bien guapo. El diseño y todo eso. Vale, 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 vale. ¡Vamos! Hostia, qué chungo. ¡Loco! ¡Qué chungo! ¿Qué me estás contando? Puto loco. ¿Y Anima Rins? ¿Qué me estás contando, tío? Qué chungo, tío, entonces. ¡No caigas de re... Tío, se han pasado, pero como cinco pueblos, ¿eh? En este nivel. Se han pasado... ¡Oh, qué lag! Y encima se ha puesto a respirar. Pues voy a aterrizar, yo qué sé... ¡Aterriza, Tails! Vale. Ahora tengo que aterrizar allá. Vale, vale. Esto más que nada es calcular un poco distancias. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Que lo tenemos ya. Tío, no te vuelvas ahora a lag. Puto juego de los cojones. ¡Vamos, vamos! Punto de guardado. ¡No, no, 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 no! Vale, tenemos al menos un... Tenemos un punto de guardado. Muy bonito. ¡Madre mía! Imaginais hacer esto con Sonic. Su puta madre. Vale, ahora caemos aquí. Vale, vale, está dominado. Punto de guardado. ¡Píllalo! ¡Dios! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué dices que acaba de pasar ahí, tío? Ahora sí, venga. ¡Madre mía! ¡Qué nivel más chungo, loco! ¡Nivel chungo y loco! ¿Sabes? O sea... La macro... ¡Hala, hala, hala, hala! Esto va de muy rápido, tío. Tío, por favor, no mueras ahora, ¿eh? Te digo. Que solo me quedo una puta vida. ¡Dios! Y si me doy uno de estos cristales, también la palmo. Lo sabéis. ¡Cae bien! ¡Cae bien! ¡What the fuck! ¡Lol! ¿Qué coño acaba de pasar ahí? Tío. ¡Que esto es muy... ¡Ah! Tío. ¡Que esto es muy chungo! Tío, esto es muy chungo. Ahora os pondré... Ahora os pondré la parte buena. No os preocupéis. Vale, chavales. Acabo de encontrar una cosa que no es... Que es sin correr, chavales. Lo podíamos jugar el nivel normal, tío. Y yo ahí calentándome la puta cabeza. Eran el de al lado de la bota en el que ponía... Reads de goa o algo así, ¿vale? Me he metido ahí y mirad. Coño, así, claro. Así todo el mundo se lo puede pasar. Claro, ya decía yo que algo me he cuadrado. Pues lo otro tiene que ser hardcore, ¿eh? Lo otro lo podían poner en el móvil y todo. Y triunfa, ¿eh? O sea, es que eso triunfa. ¡Joder! Lo que he visto es que no haya rings. Así que vamos a tener mucho cuidado. ¡Tío! Está mal calculado eso, ¿eh? No ha caído bien, ¿eh, amigo? ¿Qué es eso? ¡Una vida! ¡¿Qué?! ¡Os acojo la vida para morir! Eso no se lo cree ni su... ¡Ah, madre! ¿Qué di... ¿Pero cómo defiende el... ¿Veis? Era ahí ese botón de ahí. ¿Lo veis? ¡Madre mía lo que me está costando esta mierda de gameplay, tío! Menos mal que estoy censurando los insultos gracias a la edición. Y vamos para allá. Además de que el juego se estaba graseando. Ahora ya va bien. Pero me cago en todo, tío. ¡Qué bugs! ¡Madre mía! Pero ha quedado gracioso lo otro, lo de correr. También lo pondré en el vídeo, ¿eh? No os preocupéis. Está bastante guapo. Pero, tío, os habéis pasado un poquito con la puta dificultad de esto. ¡Ahora sí! ¡Ahora se queda... Ahora se queda corto, tío. Me cago en su puta madre. Mira, me estoy ya cambreando y todo. Recordad que al final de la serie subiré esto. Los personajes favoritos de Marcos Ibar. También llevado a Nedby. Y no tengo rings. Así que ten cuidado, señor Javito. Vale. Lo que se me hace raro, ahora se me hace como lento, ¿sabes? El nivel. Después de haber jugado tan rápido... A ver, a ver, a ver. La mejor idea del puto mundo que has tenido. Así que, venga, vamos. Esos... No sabría qué deciros. O sea, esos bichos de ahí que vuelan... No sé en qué juego aparecieron. Creo que en el Kaleche, ¿eh? Pero no lo sé, ¿eh? Yo siempre lo he querido averiguar. Y bueno. Pues la verdad que... Para ser tan difícil me ha pasado bastante, ¿eh? Como habéis visto. Está muy bien hecho el nivel. Si os digo la verdad. Está muy bien hecho. Y nos hemos hecho una buena risa, ¿sabes? Madre mía, es que... El último intento que he hecho antes de meterme en esto... O sea, ha sido la hostia, ¿eh? Todo lo que me ha salido, ¿eh? ¿Veis? Ahora se me hace lento. Todo lo que me ha salido. O sea, a mí un vio por la pared y he vuelto a rebotar. Va, puto, amo. Y luego he saltado en el último momento. Y bueno, ya me entendéis. Ataque de cola de sierra, hijo de puta. ¡Pima, pima! Dios, cómo mola esto. Esto me enganda a los sonidos. No voy a haber cogido un ring, hijo de puta. ¡Uuuh! Uy, ¿veis? O sea, es que tengo la buena suerte que no me la creo ni yo, macho. Hostia. Y la Tails va un poco bugueado. Y no bugueada. Tío, ataca. Ataca, Tails. ¡Ataque Pichupi! Toma. ¿Veis? Le da resultado, ¿eh? Ataque Pichupi. Si le decimos ataque Pichupi, se queda el resultado, como podéis mover. Dios. Eh, pero no me digáis que el juego no está guapo ni nada, ¿eh? Ahora me decís por los comentarios. No, Javi. Es una puta mierda. Voy a ir como vosotros. ¡Tum, turum, turum! Que no. Yo os quiero mucho. A ver. ¡Oh, oh! ¿Qué acaba de pasar? ¡Pero, pero si tenía seis vidas! ¿Qué coño dices, tío? ¡Has tenido seis vidas! Vale, chavales. Pues parece ser que ya estamos por aquí, por donde lejamos. Después del puto cabreo que he cogido ya de vuelta aquí. Y, tío. O sea, no nos podemos caer ni a una puta vez, como he podido comprobar, ¿vale? Si no, es que hemos una edad igual todas las vidas que tengamos, que morimos del todo. O sea... ¡Ojito al lato! ¡Oh, yeah! ¿Quién dijo que Tails era malo? Nadie, ¿verdad? Como alguien lo diga, lo mato. Bueno. Espero poderme ya pasar el nivel. Que se me está alargando ya demasiado esto. Mira, mira, mira. Si es que ya le he cogido práctica a esto. Si es que... Si es que... Si es que... Por aquí he muerto antes, creo. Por aquí he muerto en el speedrun ese que he hecho. El super speedrun. ¿Y por qué se vuelve tal...? ¡Ah! Hostia, un bug, tío. Menos mal que he reaccionado, ¿eh? Eso es lo que se llaman reflejos. Y lo demás son tonterías. ¿Qué puto bug de mierda, chaval? Si llego a morir... Me hubiera pillado un cabreo de la hostia. Y yo que no están bien calculados. A ver, es que el speedrun intenta lacharme, pero no es así en este juego. A ver, a ver, a ver. ¿Pero por qué no hacen la bola ya, coño? So... Joder, está, vale. Tiene razón, Iván. Está llena de bugs. What the fuck? Madre mía. Si me llevo a caer ahí. Ya sabéis que esas cosas nos hacen daño, raramente. What? 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 Madre mía, ¿cómo he hecho eso? ¿Cómo he hecho eso, amigo? Dios. Dios. Dios, que ha tirado una bomba. Coge un rim, vale. ¿Cómo coño he hecho eso? O sea, ahora que alguien me explique lo que me está pasando en este vídeo. ¿Esto es suerte o...? Y tiene unas bajadas de frames impresionantes. Yo no sé si es de mi... El PC no, será de la grabación. No tengo ni idea. Yo creo que son del juego las bajadas de frames. Tiene pinta, eh. Tiene mucha pinta. Porque si no se me propiedría tener lento el sistema, ya me entendéis. Vale, continuamos. Dios mío, lo que estoy sufriendo. No me jodas que han metido esta cosa del Sonic Heroes. No sé para qué coño era. Vale, no era buena idea tocarlo. Tails, vuela. Ah, mira, si tengo esto, estoy limitado. Hay como una especie de minibug al hacer eso. Supongo que esto ya será al final. Hostia, pues. Ahora que lo pienso. Como para pasarme todo esto en speedrun, tío. Los cojones. Su madre se va a pasar esto. ¡Hala! ¡Hala! Pa' casa. Nos vemos en la siguiente parte, chavales. Madre mía. Su puta madre. Qué chungo que ha sido esto, eh. La madre que los parió, tío. Esto no ha sido más chungo porque no han querido, macho. Pues eso, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en próximos. Y adiós.